con pan bimbo artesano el artesano eres tú puedes descubrir tu creatividad haciendo tus propios platillos agregándoles el condimento principal el corazón y la dedicación por disfrutar un buen momento porque es un delicioso pan estilo artesanal con una rebanada gruesa suave y esponjosa horneados sin conservadores artificiales con pan bimbo artesano el artesano eres tú